Si te dijera que pensaras en uno de los elementos químicos más extraños de la naturaleza, quizás llegue a tu mente el mercurio, el bromo o el petróleo crudo, sin embargo, el líquido más extraño puede que lo tengas a unos metros, incluso a unos centímetros, en este momento. Así es, el agua. El agua es tan simple y común en su forma líquida que podemos encontrarla en cualquier aparador de tienda, en lagos, ríos, océanos. Esa tan simple pero compleja fórmula química que ha dado vida a este planeta es el líquido más extraño de la naturaleza. Incluso es tan perfecto que es difícil pensar que se formó por pura coincidencia. Si no lo crees, toma asiento, ya que hoy veremos las razones por las cuales el agua es el elemento más extraño del mundo. Su origen El pensar que la unión de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno sea siempre vista tan común para nosotros es algo prácticamente inexistente en su forma líquida en todo el universo explorado hasta ahora por el hombre, pues la base de la vida en la tierra depende de ella. En los planetas explorados y observados por el hombre no han logrado encontrar alguno que sea capaz de albergar una sustancia en su forma más pura como en la forma líquida. El hecho que la tierra tenga este elemento se debe a los millones de años cuando la tierra tiene una temperatura muy alta y con numerosos impactos de meteoritos que produjeron explosiones y erupciones volcánicas que expulsaron a la atmósfera vapor de agua. La tierra primitiva se fue enfriando, eso permitió que el vapor de agua se presentara en la atmósfera primitiva y se condensara y produjera las primeras lluvias. ¿Por qué es tan importante para el hombre? Nosotros mismos somos alrededor de un 80% de agua y aprovechamos su calor específico para regular nuestra propia temperatura. En esta tarea también actúan las propiedades fantásticas del agua como su buena conductividad ya que nos ayuda a regular el cuerpo entero debido a su punto de evaporación elevadísimo. No se hunde en sí misma. La mayoría de los materiales sólidos, como el hierro por ejemplo, se hunde si los pones en su propio estado líquido, el hierro fundido. Sin embargo el agua sólida, es decir el hielo, flota sobre el agua líquida. Si esto no fuera así y se hundiese, el fondo de los ríos y lagos o los mares de los polos se congelarían por completo en el invierno y moriría toda la vida que hay en ellos. Tensión superficial La tensión superficial es la resistencia de un líquido a derramarse. Es una fuerza de origen eléctrico provocado en el caso del agua por los átomos de hidrógeno que lo componen. La tensión superficial es por ejemplo utilizada por los insectos para pararse sobre superficies como lagos. La tensión superficial es muy útil porque sin esta propiedad física no existirían las plantas y menos los árboles, ya que los vegetales utilizan la propiedad de tensión superficial y el fenómeno físico asociado que se conoce como capilaridad. Los árboles, incluso los de mucha altura utilizan esta propiedad para transportar el agua hasta sus ramas más altas. Sin esta propiedad líquida, el planeta podría verse como un enorme desierto. El agua es un ser vivo Todos los líquidos a temperaturas bajas se congelan formando cristales como la nieve y el esquema visual que todos tenemos por ejemplo de un copo de nieve. Se ha demostrado que según el ambiente exterior al que se encuentra el agua, un ambiente estable y tranquilo o un ambiente hostil e incómodo, sus átomos se cristalizarán de manera diferente. Mientras que en un ambiente agradable los cristales que se forman adquieren formas armoniosas, en un ambiente desagradable los cristales tienen formas amorficas, algo similar a las plantas que pueden crecer o marchitarse según el tipo de sentimiento que se le ve. El agua se comporta como un ser vivo. Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua. Lorraine Esley Si el video fue de tu agrado, te invito a suscribirte si así lo deseas. Si ya lo estás, te recomiendo activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los videos. También a que te des una vuelta por el canal, donde encontrarás una gran variedad de videos que serán de tu agrado. En la parte de abajo, te dejo mis redes sociales para que estés en contacto conmigo. Gracias por visitar.